Hola a todos amigos, yo soy Juan del canal Closer Star Wars y en esta ocasión vamos con una nueva beat review. Hacía mucho que no traía ninguna review de LEGO, pero me parece que este set, pues la verdad que merece ser mostrado aquí en el canal. Así que bueno, vamos con el, es el set 75337, 75337, el nombre es el ATT Walker, ¿vale? o el Altarian Tactical Enforcer Walker. Y ha sido lanzado este pasado mes de agosto, bueno este pasado mes no, estamos en el mes de agosto, lo que pasa que fue el pasado día 1. Bueno, estamos en el día 4 en el momento en que estoy grabando esto, supongo que lo subiré hoy, de este año 2022. Y es un set que tiene un precio de 140€, es el segundo set más grande de esta Wave, por detrás del Justifier, ¿vale? Por ahí con mi inglés. Y tiene un total de 1.082 piezas, ¿vale? Que no son pocas, tampoco son muchísimas. Bueno, son una cantidad consistente. Así que bueno, vamos a ver un poco este set, vamos a ver los accesorios y qué es lo que nos trae. Lo primero que quiero enseñaros es esta bolsita, que nos trae, pues como veis, unas antenas y unos visores, ¿vale? En este caso son para Kodi y para los clones de la 2.12. Esto es una novedad porque en los anteriores clones, ¿vale? Estos clones tienen un molde de casco nuevo, en los anteriores clones no podíamos ponerlo. Yo creo que el molde nuevo ha sido a raíz del Kodi y seguramente querrán hacer un Rex, pero pues esto es una de las cosas que nos trae. Bueno, esto es la Sticker Sheet que se llama, que es, bueno, la hoja de las pelatinas y como veis pues tenemos 9, no, 10 pelatinas en total. Creo que 11 porque aquí viene el 10 contado dos veces. Pero bueno, trae stickers para los que os moleste. A mí me molesta que las traiga y pues simplemente lo enseño para comentarlo. Y luego algo que me ha llamado la atención es el instructivo, ¿vale? Que por cierto no lo he abierto ninguna vez porque lo he construido con un PDF. Pero, no sé, no tiene ningún arte aquí en delante, simplemente es pues lo que trae. Que, a ver, no me molesta tampoco, pero me pareció un pelín raro. Y pues tenemos ahí a Kodi por abajo, no sé. Me ha llamado la atención cuando lo vi. Digo, no sé, podrían haber, igual lo han cambiado, yo no me he enterado. O no sé si es el primer set que lo trae. Así que bueno, vamos primero con las minifiguras. Tenemos pues como dos facciones. Evidentemente los clones de la región 212 y los droides. La primera minifigura que os voy a mostrar pues es simplemente el droide de batalla. Es el droide de batalla clásico, el molde que hemos visto durante tantos años. Y pues aquí lo tenéis. Tenemos un total de 3 incluidos en el set. Algo que me parece curioso es que ahí se ve. La pistola de los droides es como gris oscura y la de Kodi y el resto de los clones pues es negra. No sé por qué esta diferencia, pero bueno, aquí lo tenéis. Tenemos un total, como veis, de 3 droides. Que está bien, nunca tenemos suficientes droides teniendo en cuenta que hay infinitos. Y luego tenemos este droide araña, este spider droid. Algo que me ha molestado de este spider droid es que he estado mirando y este diseño es el mismo que teníamos en el año 2015. Solo que en vez de tener un stud shooter delante, ¿vale? Un disparador de estos que tenían un botoncito y disparaba una pieza de estas de moneda, trae un cañón, ¿vale? Así que bueno, no está mal, pero el diseño básicamente es el mismo de siempre. La cabeza es este ball joint gigante que tenemos. Esto es una espada de esgrima, me parece que es para lo que lo utilizan. Y pues bueno, los ojos en esta pieza que es un brazo de droide. Aquí tenemos pues también las patas que son articuladas y tenemos una pieza traslúcida en la parte de abajo para que se mantenga elevado. No pasa nada porque la podemos quitar y como veis pues sigue manteniéndose. Y bueno, ya sería cuestión cada uno de articularle las patas como quiera, pero como veis no toca el suelo. Así que bueno, no está mal que añadan este droide, pero en mi opinión, pues bueno, podrían haber cambiado el diseño. Aunque creo que ni siquiera debería estar aquí porque esto no es similar a la película. Bueno, en la película esto se supone que ocurre en Utapau, este ATT está basado en el ATT de Utapau. Y en ese planeta no tenemos estos de desaraña, tenemos droides cangrejo y los droides octuptarra, me parece que se llaman. Así que bueno, este droide no pinta nada aquí. Y vamos con las figuras de los clones. Esta es la figura yo creo que más éxito va a tener y la que todo el mundo va a querer, que es el comandante Cody fase 2. Está bastante bien, a ver si lo acerco ahí. Me gustan bastante los detalles, han tenido pues bastante cuidado, como veis tiene ahí su placa con el rango. Me gusta que han mantenido también la simetría de los colores, que eso es también similar a lo que se ve en la película. Y como veis pues tenemos también estas líneas por debajo del casco naranja que están bastante bien. Ahí veis también estos detalles aquí. Y algo que me ha gustado es que en la espalda pues tenemos su jetpack, ¿vale? El visor evidentemente se sube y se baja. Si le quitamos el visor o lo ponemos hacia atrás, pues como veis pues no es Cody, no sabemos quién es, ¿no? Evidentemente se lo podemos quitar y como veis pues ahí tenemos la cara de Cody. Me ha gustado mucho esta atención al detalle que es el de ponerle la cicatriz encima del ojo izquierdo, tal y como sale en la película. Y está bastante, bastante bien. Como veis, como digo, el casco es el nuevo, que es el que trae pues el orificio ahí en el lateral. Y bueno, este es el gunner, ¿vale? El artillero. Y pues aquí lo tenemos también con el casco nuevo. Tiene todos los detalles en el frente que podemos esperar, en las piernas. Viene con su arnés este que tiene por el pecho. Y como veis tiene daño de batalla en el casco. Bastante bonito. Aquí también lo veis por detrás. Y pues como digo, con los agujeros. Para poner los accesorios. Y luego tenemos tres soldados de la 212, tres soldados normales. Aquí los tenéis. Y también están bastante bonitos. Vienen con todos los detalles que caben esperar de estas figuras. Y la cabeza, pues tenemos tres cabezas que son iguales. Como veis. Vamos a poner la del artillero también. Todos tienen la misma cabeza, ¿vale? No tienen expresiones distintas. Lo cual, bueno, no es un problema. Pero hay gente que le gustaría que tuviera expresiones distintas. A mí me da igual. Y uno de ellos viene además con este rifle que es más largo. ¿Vale? A ver si lo conseguimos enfocar. Ahí está. Viene con este rifle que es más largo. Y bueno, yo tengo la suerte de tener el clon de la 212 en la anterior, ¿vale? No sé de qué año es. 2013 o 2014 puede ser. Que ahí lo veis con el Stout Shooter. Podemos ver lo que ha cambiado y podemos ver la diferencia del molde. El molde es más o menos bastante similar. No me preocupa. Ahí veis como ha implementado el agujero nuevo. Y está bastante bien. Me gusta un poco mejor el torso este. ¿Vale? No tanto a cintura como el de la izquierda. Pero el diseño está bien. Y hay gente que se ha quejado del triángulo de la frente, ¿vale? De la cabeza. Que aquí en este está como que no se ve entero. Y este es más similar a lo que se ve en la película. Pero bueno. Ya sabéis que luego para gustos pues todo el mundo se puede quejar. Así que bueno, vamos con la joya. Con la estrella de la review. Que es el ATT-E Walker. ¿Vale? Ahí os habéis quedado alucinados. Y la verdad. He estado viendo las instrucciones de las anteriores versiones que han salido de este. Y bueno. Todos tienen cosas en común. Como por ejemplo las piezas Technic. Que unen la parte de las patas. Eso está muy similar. El diseño de este es además casi clavado al que salió en 2013. Sobre todo la parte de lo que es el fuselaje este. Y la cabina. Pero me parece que este hace cosas mejor que los anteriores. Por ejemplo. Es mucho más compacto. No hay tanta separación entre la parte de adelante y la de atrás. El interior está mejor. Ahora lo veremos. Sobre todo porque han tomado algunas decisiones. Sobre todo relativas a piezas que hay en torno a aquí. Que están bastante bien. Así que bueno. Vamos primero al frente. Para que lo veáis. Y ahí pues tenemos todos sus cañones. Todos sus detalles. Y algo que me ha gustado mucho. Es que tiene estas piezas transparentes aquí. Que simulan luces. Al igual que la parte de aquí abajo. Como veis tenemos dos piezas amarillas. Que también simulan luces. Y por los accesorios. Pues ahí veis la cabina. Y los cuatro cañones principales que tenemos en la parte de adelante. Cada uno está en un ball joint. Lo que significa que tenemos un rango bastante amplio. A mí me gusta tenerlos todos al frente. Pero bueno. Es un poco difícil tenerlos todos alineados. Y luego tenemos la parte de la torreta. La torreta es un diseño también muy similar a la anterior. En la anterior pues cambia una pieza que hay aquí. Pero el resto es más o menos exactamente igual. Como veis pues tenemos una pieza que impresa ahí arriba. Y está bastante bonito. Para colocar una figura no tenemos piezas. Simplemente entra pues ahí. Como veis es plano. Pero está bien. Y esto rota 360 grados. Además va hacia arriba. Puede ir hacia abajo. Si no se limita con la cabina por ejemplo. Y tenemos disparadores. Aquí como veis si pulsamos para atrás. Esta pieza sale disparada. No voy a hacerlo porque seguramente la pierda. Y como veis pues también vemos que hay stickers. Por ejemplo. Ahí en la parte de arriba pues tenemos dos stickers. Más o menos. Creo que las he puesto bastante bien. Son muy maniáticos. Y si me quedan mal puestas pues me da bastante rabia. Aquí también tenemos este sticker. En el otro lado tenemos otro. Que como veis pues son asimétricos. Lo cual está bien. Y pues aquí lo mismo. En esta zona que serían las puertas. Pues tenemos stickers. Que también son asimétricos. Lo cual está bastante bien. Y no tenemos lo mismo en los dos lados. Y algo que me ha gustado. Es que el anterior tenía esta pieza de aquí abajo. Hecha en este color gris. Y ahora lo que han hecho es poner. Esta pieza gris pequeña encima de la gris. Que es más clara. Y simula la puerta. ¿Vale? Y lo simula de una manera que me parece que es bastante más eficiente. Que las veces anteriores. Más cosas que han cambiado. Es que por ejemplo estas piezas. Están hechas todo con piezas más pequeñas. ¿Vale? Antes era un panel así grande. Que tenía un poco de. Impresa. Que tenía un dibujo impreso. Y ahora lo han cambiado también. Pero por lo general el diseño de las piernas. Es el mismo que siempre. Salvo aquí. Que han cambiado. También esta pieza que han puesto aquí. Que es como un engranaje. Que antes no estaba. Si vamos a la parte de atrás. Lo mismo. Tenemos que. Se han tomado la molestia de poner piezas planas. Lo cual. Pues se agradece bastante. Para que no se vean tantas piezas así. Con los puntitos estos. Y pues ahí lo veis también. Por la parte de arriba. Que también tenemos cosas planas. Y el otro lado. Es exactamente igual. Vamos a ver la cabina. ¿Vale? Como se abre. Muy sencillo. Simplemente pues. Yo creo que han puesto estas piezas aquí redondas. Como para que tiremos justo de ahí. Como veis se abre. Y tenemos una cabina muy sencillita. ¿Vale? Con dos palancas. Y que además se conecta. Como veis con esta. Con esta pieza. Y con esa de ahí. Aquí. Pues podemos sentar un clone trooper. Como veis no se ve el interior. ¿Vale? Está tapado. Y simplemente. Pues esto. Corre hacia adentro. Está bastante bonito. Algo que me ha gustado. Es que como veis. La pieza de cristal. Tiene relieve. Respecto a esta pieza plana. Lo cual está bastante bien. Así que bueno. Vamos a abrir el interior. Para que veáis que además tiene bastante espacio. Esto se abre así. ¿Vale? Tiene dos piezas aquí conectadas. Que ponen resistencia. Lo cual está bien. Y luego para abrir el lateral. Simplemente subimos esto. Y abrimos hacia el lateral. Vale. Es que se me había quitado. A ver. Esta pieza de aquí. Muy. Muy. La verdad que me ha parecido bastante ocurrente. Como está esto conectado. Como veis tenemos esta pieza aquí. Que es un triángulo. Y tenemos esta que es picuda. Entonces giramos hacia adentro. Bajamos. Y como veis queda ya fijo. Si lo subimos. Pues simplemente lo abrimos. Podemos hacerlo de ambos lados. Y podemos ver. Lo que hay en el interior. Como veis. Ahí tenemos. Esta especie de. De base. En la que se pueden sentar. Dos figuras. Viene con una. Llave inglesa. Y ahí tenemos. No sé si se ve en el fondo. Dos piezas que son dos detonadores térmicos. Y aquí tenemos esta especie. De cofre. Que si lo abrimos. Pues tenemos dentro. Unos prismáticos de estos. Blancos. Vale. Así que bueno. Vamos a. Colocarlo en su sitio todo. Está un poco difícil de acceder. Pero está bien. Y como veis. Pues tenemos espacio. Para dos figuras más. Lo cual está. Bastante. Bien. A ver si lo puedo. Poner dentro. Que se me está complicando. Ahí está. Vale. Ya lo podemos cerrar. Bajamos esto. Y. Vamos a la parte de atrás. Que es quizás. También una parte bastante. Interesante. Abrimos hacia adelante. Como veis. Esto está conectado aquí. No sabía que fuera legal. Este tipo de uniones. Pero bueno. Podemos subir esto aquí. De nuevo. Abrimos hacia los lados. Y se nos revela. Toda la parte de atrás. Como veis. Tenemos un total. De cinco asientos. Este. Aquí como veis. Tiene también un sticker. Que sería como el controlador. De estas dos torretas. Aquí atrás. Y tenemos cinco asientos. Tiene algunos detalles. Interesante. Tenemos una taza. Tenemos un extintor. Aquí tenemos dos ganchos. Para poner dos pistolas normales. Y aquí tenemos dos agujeros. En el suelo. Que serían para poner. Estos rifles. Vale. Los introducimos por aquí. Así. Y algo que me gusta también. Es que por ejemplo. Si queremos poner un clon de pie. Simplemente cerramos. Y como veis. Por estatura. Cabe perfectamente. Así que. Está bastante bien. Como veis. Pues tenemos cinco asientos aquí. Dos delante. Y el del piloto. Que son ocho asientos. Está bastante generoso. También tenemos algunas lucecitas. Y algunos detalles. Más. De nuevo. Para cerrarlo. Bajamos. Como veis. Esto queda. Ahí adentro. Bajamos esto. Y cerramos aquí. Ya está. Y luego tenemos. Esta pieza aquí. Para cogerlo. Y que esté. Pues seguro. Esa pieza así. La verdad que. Está bastante bien. Pero es exactamente el mismo diseño. Que hemos visto otros años. ¿Vale? Por lo que he visto las instrucciones. Exactamente las mismas piezas. Las patas. Pues las patas en este caso. Son un poco flotantes. ¿Vale? O sea. Bueno. Un poco no. Son flotantes. El set se aguanta sobre las cuatro patas. De adelante y atrás. Y las de al lado. Pues son un poco de atrezo. Como veis. Pues la podemos mover. Y articular un pelín. Hacia adelante o hacia atrás. Y como veis. Está todo suelto. Pero. La verdad que funciona. Por ejemplo. Si queréis tener esta pata hacia atrás. La de allí. Esta hacia adelante. Está bien. Y está conectado. Bueno. Para. A ver. Para que lo veáis. Si no lo doy. Desmonto. Con estas piezas. Que como sabéis. Conectan bien. Pero no ponen resistencia. Entonces. Está. Como colgando. Y eso hace. Como digo. Que tengamos. Esta. Esta. Articulación así. Con las patas un poco sueltas. Por lo que he visto. Los demás sets. También son así. Salvo alguno. Que tiene. Algunas gomas. Para que no. Para que no se muevan las patas. Pero no son. No. No es la tónica general. Vale. Que tenga las patas así sueltas. Es. Es lo normal. En estos diseños. Así que bueno. Está bastante bien. Así que bueno. Vamos con el veredicto final. Voy a poner por aquí. Algunos. Soldaditos. Y el veredicto final. Es que bueno. Vale bastante dinero. Son 140 euros. Que. Como están las cosas ahora. Pues es un precio bastante elevado. Pero. A mi parecer. De los sets que hay. De esta wave. Los mejores. En mi opinión. Son este. Y la nave de los inquisidores. Son los únicos. Por los que yo pagaría. El precio de lanzamiento. El resto me parece que. Por ejemplo. El Justifier. El de Kat Bain. Me parece que está. Muy pasado de precio. El set de Obi-Wan. El otro me parece bastante malo. O sea. En general. El set del episodio 2. También me parece que está. Bastante pasado de precio. O sea. Son una serie de circunstancias. Que para mi. Hacen que este. Quizás sea. Este. Aunque bueno. La nave de los inquisidores. Por encima de este. Son los que mejor precio tienen. Respecto a lo que ofrecen. Si es cierto. Que son mil piezas. Para 140 euros. Que es un precio elevado. Que le podrían haber puesto. El droide cangrejo. En vez del droide araña. Pero. Lo que es. La construcción. Me parece que es. El ATT más sólido. Por lo que he visto en YouTube. Con otras comparaciones. Y comparando las instrucciones. De los 4 que hay hasta ahora. Y. Como digo. Me parece que. Bueno. Hay 5. Si contamos el de Rex. Me parece que es un muy buen set. Y que lo hace bastante bien. Que es bastante compacto. Que tiene bastante hueco. Que es algo importante. Y que tiene las figuras. Que tiene que tener. Que tiene clones. Para poder llenarlo. No como otros ATT en el pasado. Que traían muchos Jedi. Y traían un clon. Para todo el vehículo. En este caso tenemos. Pues como veis. Son 5 clones. Que no está nada mal. Así que bueno. Esto ha sido todo. Como digo. Me parece que sí que es bastante recomendable. Por no decir que es. El set más recomendable de la Wave. Junto con la nave de los inquisidores. Y me despido. Hasta el próximo vídeo. Dejad que os ha parecido en los comentarios.